Hola clarinete, como ya sabes llevo dos años creando y validando mi primer curso de clarinete online para aprender de forma fácil y divertida el clarinete desde cero y tenía previsto hacer el lanzamiento en las próximas semanas pero con todo esto del virus me ha parecido que no era la mejor opción de hacer un lanzamiento como lo tenía previsto y es por eso que he decidido regalarte el acceso a mi curso 1 sí sí has oído bien quiero regalarte lo siento en mi interior que tengo que hacer algo que aportar mi granito de arena para que este confinamiento en casa se nos pase mejor a todos sabes que el curso es de ocho semanas y te voy a dar acceso a las cinco primeras completamente gratuito para que puedas disfrutar estos días pero disfrutar formándote aprendiendo que es lo que a mí me interesa que aprendas clarinete y que lo aprendas de forma fácil y divertida que tienes que hacer para poder hacer mi curso gratuito 1 te suscribes a mi canal y le das a la campanita 2 te suscribes a mi newsletter y así vas a ir recibiendo mis mails también con información valiosa para ti 3 rellenas el formulario muy importante y 4 accedes gratuitamente completamente gratis a las 5 primeras semanas de mi curso 1 espero que este pequeño gesto mío te haya inspirado y que tú también te tomes un poquito de tiempo en pensar qué puedes hacer para ayudar cómo puedes ayudar al resto del mundo a pasar estos días un poquito mejor solo te pido un último favor y es que compartas este vídeo que estás viendo en las redes sociales para que todo el mundo pueda acceder a mi curso 1 de forma gratuita yo no voy a ganar nada en esto simplemente la inmensa satisfacción de saber que hago todo lo posible para ayudar a que este momento no sea tan duro un fuerte abrazo y nos vemos en el curso 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 5